Esto es Sonidos que Pintan, el primer laboratorio interdisciplinar de Sound Painting en Bogotá. El Sound Painting es un lenguaje multidisciplinar para la composición en vivo. Tiene la posibilidad de juntar en un escenario artistas de diferentes disciplinas escénicas, actores y actrices, músicos, bailarines, artistas de circo y un director de escena que mediante un lenguaje de señas tiene la posibilidad de componer en vivo de forma improvisada. El laboratorio se llevó a cabo en distintas etapas. Lo primero fue una convocatoria pública en la que recibimos más de 80 propuestas de diferentes artistas de la ciudad de Bogotá. De esta convocatoria salieron 18 artistas de diferentes disciplinas y con diferentes niveles de experiencia escénica y en improvisación para componer un solo ensamble. Este ensamble inició con un proceso de apropiación del lenguaje de Sound Painting. El lenguaje actualmente se compone de más de 5.000 señas físicas que el director le puede decir a los ejecutantes para que respondan con contenido en el escenario. Después, buscando expandir los límites de las disciplinas, hicimos cuatro sesiones maestras. Voz, música e improvisación. Circo, movimiento e improvisación. Danza e improvisación. Y actuación e improvisación. Por último, entramos a una etapa de creación en la cual empezamos a ensayar para componer la puesta en escena final que sería mostrada al público aquí en el Teatro de Garaje. Tuvimos dos funciones en las que por primera vez el público de la ciudad de Bogotá, más de 100 personas que asistieron a las funciones, tuvieron la oportunidad de ver en vivo un ensamble de Sound Painting. Más de 25 personas de diferentes agentes del sector trabajando en función de esa composición en tiempo real. Desde producción, iluminación, arte, ejecutantes en escena, dirección, visuales, etc. Todos a favor de lo que sucediera ahí de forma improvisada y espontánea en vivo. Este ensamble se hizo gracias a la convocatoria Escultura Local Chapinero de la Alcaldía de Bogotá y del Portafolio Distrital de Estímulos. Y como resultado tenemos no solo un ensamble armado de Sound Painting que ojalá podamos llevar a distintos escenarios de la ciudad, sino la oportunidad de expandir y dar a conocer este lenguaje y de ojalá abrir futuros laboratorios para artistas de todas las disciplinas que puedan sumarse al proyecto. Todo este laboratorio fue diseñado y producido por Improvisual y esperamos verlos en una próxima versión de Sonidos que Pinta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!